Y yo lo siento, si voy a hacer un poquito, es que es una gozada A ver, también no tengo nada Le voy a ajustar un poquito el brillo Mola porque le da una profundidad increíble Pero si le puedo ajustar un poco el brillo, un poquito No puedo Luego lo vemos Un poquito, o sea, me da una sensación de vida muy guapa Pero tan, tan oscuro, un poquito menos Un poquitín de nada Sí, sí, quiero ver más la historia No, no, en unas horas Unas horas Este tardará unos días hasta que me pase lo trontero ¡Orden! ¡Mantengan la calma! ¡La niñezca! ¡Están afiliados! ¡Orden! ¡Mantengan la calma! ¡Qué guapo, chaval! Y espérate que vaya en una zona que esté bien iluminada No como aquí ¡Vamos! ¡Apártese! ¡Es que el amor que le han metido a los ojos no es ni medio normal El amor que le han metido a los ojos no es ni medio normal Para que tened nueve años No es ni medio normal No es ni medio normal El amor que le han metido a los ojos El trabajo, las horas que lleva eso no es ni medio normal Para tener nueve años Si hubieran hecho todo el juego igual Se tiran cuatro años más en sacarlo Y no tendrían la tecnología Para que se vieran como nosotros Yo buscaré aquí, tú registra abajo Muy bien, si encuentras algo Le faltarían cosas Yo no sé de programación Pero sí veo el trabajo Que han hecho Y me hago una pequeñísima idea De lo que tiene que llevar a hacer eso Y eso tiene mucho amor Y muchas horas de trabajo detrás Pero muchas, muchas Y ya aquí en el suelo hay teselación Miraros en internet la teselación Lo que es y lo vais a entender Partimos entonces Y si buscáis en mi canal de Youtube Veis la teselación activada Y desamudada Que lo tengo puesto Además lo podéis descargar Es un benchmark Para hacer pruebas de rendimiento A la tarjeta gráfica ¿Qué tiene que ver? Caballeros En mis manos tengo una llave Y si este libro no miente Las sombras Abre las puertas de un depósito Construido por los que vinieron antes Que luego ven las botellas Y otras cosas Y te das cuenta De que tiene nueve años A poco Pero se ven las aspiraciones La ganita De hacer una Podría ser Un buen trabajo Tal vez un arma O algo desconocido De fabricación Y propósito insondables Los pelos Podría ser cualquier cosa Los pelos de la cabeza Y de la barba Siguen siendo un enigma Esos precursores Pero de una cosa Estoy convencido Lo que aguarda Tras esas puertas Y la gráfica que llega Aprovechó su a todos nosotros No a un 40 O A los enemigos Se encuentran antes No lo harán Usted lo ha impedido Supongo que sabe Donde está ese depósito Ah Señor Harrison Caballeros ¿Qué tal van sus cálculos? Creo que se encuentra En algún lugar De esta región Pero este no es así Este lo empezaré Después de acabar el otro Los dos son muy extensas Mis disculpas Si pudiera precisarlo más No importa Bastará para empezar Por eso le hemos llamado Maestro Kenway Nos gustaría que viajase a América Encontrase el depósito Y se apoderase de su contenido A su disposición Aunque semejante empresa Basta la cárcel de una sola persona Eso es En este papel Figuran los nombres De cinco simpatizantes De nuestra causa Todos con talentos únicos Que lo ayudarán En su cometido Cuando ves otra estructura Otras cosas No Mira la estructura De nada Bien Sería mejor Que me marche Sabía Que no nos defraudaría Voy a subir 34 fotos Que tardan un montón Y hay que Hay que copiar Una a una El enlace Y pasarlos Suerte Heizam Sé que honrará La orden Uff Que gozada Por favor Que ganas Madre mía Tengo unas ganas De verlo en la calle Mira las olas Mira el volumen En el agua Que preciosidad Es que Es más bonito Cuando sabes Que tiene nueve años Ojo O sea que Tiene nueve años Y ves esto Y dices Hay sus muertes Es increíble Que tengan onda En las olas Y parezcan vivas Es muy difícil Hace nueve años Era Es que Es que le da una vida Es que le da una vida Al juego Lo que hay que entender Es que no hay iluminación Volumétrica O sea eso Mira y aún así Parece que Ay Las aspiraciones Estos aspiraban a mucho Qué lástima Que no tuviera la tecnología Cuando le metían amor A los juegos Qué lástima Cuando le iban a por el dinero Que sí Pero no a por dinero Sino a hacer un videojuego Madre mía Pero Habéis visto esto O sea Veis el resplandor de la luz Y la iluminación Ay Su padre Qué trabajo Esto es la pera No No Es que se agacha Este huevo es de clase Cuando cambia el ángulo De la cámara Con la iluminación La madre que lo parió Mira Me dice que ha guardado Una foto Como la he guardado También en el UBI Esto es precioso Ya está porque me Quiero jugarlo Y me queda pasar Un juego entero ¿Vale? Qué fluidez Todo irá bien Qué fluidez Tiene lo momento ¿Estás segura? No lo saltamos No lo saltamos todo No lo saltamos todo Porque no quiero spoilers Esto ya lo jugaremos ¿Y tengo que pegarme? Batízale en los bornos Escucha esto Héctor Cree que puede fanfarronear por aquí Y declararse rey del castillo Por favor amigos Olvidémoslo Si el capitán nos ve Al infierno con el capitán Y al infierno contigo Bills ¿Tú de qué lado estás? Buá la capa El movimiento de la capa Podemos repetirlo si quieres No es buena idea ¿Por qué? ¿Crees que te tengo miedo? No Pero deberías ¿Te rindes? Jamás ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Pero qué significa esto? Capitán Exijo una explicación Señor Kenway Solo pasábamos el rato Haciendo deporte Capitán ¿Y por qué no pasáis el rato Haciendo vuestro maldito trabajo? Ay el bigote No sabía que os pagaba Para que os apoltronase ¡Qué bien hecho! Podemos hablar Señor Kenway Ay lo que vamos a disfrutar Niño Casi lo olvido Toma tu cuchillo Hay lo que vamos a disfrutar Su padre Estoy harto de usted señor Kenway Solo he tenido problemas Desde que está a bordo Sus problemas Nada tienen que ver conmigo Pero ¿Cómo ha dicho? Las botas Qué bien hecho chaval Es que a ver Si lo comparamos con cualquier juego Hoy en día es una M Pinchan un palo Sí Pero cuando lo miras con ojos De tiene nueve años el juego Dice No puede ser Es usted un líder nefasto y cruel Y su tripulación no lo respeta Ahí se nota en la oreja Hay ciertas cosas Pero Leñe que son nueve años Es que son nueve años ¿Veis el redondeo de la cuerda? Si nos ponemos tan cerca Y encontramos los fallos Pero la cuerda redondeada Tiene mucho miedo Puesto en juego Se nota que querían hacer juegos Y no al dinero Evidentemente quieren dinero Pero mira la redondez del mástil De la base La redondez de la madera Es que Ay 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 Da igual Me da igual Sí, lo voy a cerrar ahora Vamos allá al menos Las partículas Todas Os recomiendo que lo miréis Voy luego a ver si Si Es que No me acuerdo el título Que le puse Para buscar ese vídeo Estoy harto de usted señor Kenway Solo he tenido problemas Que me voy Que se me está poniendo Del largo Que bien hecha El águila del puño Son muertos Es que está muy bien hecho No hay más Se pone automáticamente La resolución No hay más Es que tiene nueve años Es que tiene nueve años Son muertos Es que tiene nueve años No sé si me pondré a subirlas ahora Porque tardo mucho Las fotos al well drive Puede que sí Pero Tardo, tardo un rato Y tengo ganas de apoyar la espalda Que me duele un poco Y llevo doce horitas Esto es una gozada Este Por desgracia No lo voy a empezar a emitir En unas horas El que voy a empezar a emitir Es el Revelations ¿Vale? Este es el tres Pero quería ver Quería ver Lo que es el El DIRES 11 Y es una gozada Si no tenéis prisa Esto sí os lo voy a buscar En el canal Os voy a buscar el El vídeo Para los que estéis en directo Y os interese saber Lo que es la deselación Quintero Gracias por ver el video. Uy, el Origins, que no funcionaba el Windows 10, pues mira, tengo un vídeo de guía hecho por mí de hace cuatro años. Estoy buscando el mío de tesalación, pero no lo encuentro. Es que que me pongas todo lo de la gente y lo mío, ¿no? Vale. Chale, mis dos canales, pero no sale lo que quiero yo. Lástima que los directos o los vídeos que estoy haciendo llega a muy poca gente, pero bueno, porque esto es una obra maestra, pero bueno. No yo, sino el juego y jugarlo y demás. En 11. Aquí está. Pero escuchad, esto es 1360, 768. Esto tiene 10 años, ¿vale? Con la GTX, con la GTX, con la GTX, con la GTX, está en 720 el 17 de abril del 2011. Buah, está grabado hasta con el móvil, pero vais a entender lo que os hablo. Gracias. Somos un poquito difíciles. Vale, tenéis que tener en cuenta que esto está grabado con el teléfono móvil, con el teléfono móvil en 2011, ¿vale? Tenedlo en cuenta, por favor, ahora antes de ver esto, tenedlo en cuenta, ¿vale? 17 de abril del 2011, que es mío el vídeo, que es mío. Lo que no sé es por qué los comentarios están quitados, pero bueno, al oro, ¿vale? Esto es grabado con el móvil en 2011. Bajaros el benchmark y lo probáis. Lo voy a poner grande, activando y desactivando la teselación. ¿Qué tienes para activarlo arriba y abajo? Mira, mira, mira. ¿Veis lo que hace la teselación? Mira, y esto es un vídeo grabado con el móvil de la tele en 2011. Descargaros el benchmark y podréis ver de lo que hablo. Mira, aquí lo apreciáis, pero nada que ver con... ¿Vale? Con que lo veáis en vuestra casa. Que podéis activar y desactivar la teselación. Mira las cuerdas. ¿Veis la cuerda y el suelo? ¿Veis lo que hace el suelo? ¿Eh? ¿Lo veis? Es que es increíble. Y ahí con el dragón vais a flipar, ¿eh? Os recomiendo que lo descarguéis y que lo probéis en vuestra casa. Mira, lo que hace la teselación. O sea... Un dragón poncho. Mira, 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 ¿eh? Al oro. ¿Lo veis, no? Esto es la teselación. Os recomiendo que os descarguéis al benchmark. Yo lo veo bien. Bueno. A ver, es un vídeo grabado con el móvil de la tele en 2011. ¿Vale? O sea... Grabado en 2011 con un teléfono móvil de la tele. ¿Vale? O sea, esto se ve que da asco a como... A como lo puede ver en tu casa. O como lo vería yo y más ahora en 4K. Os recomiendo que lo descarguéis y lo probéis. Para probar la teselación. Solo en test. ¿Vale? Y en la descripción creo que debería estar puesto. Un delete visual es una guía. No, pero lo que no tengo es el enlace. Qué lástima. No tengo el enlace puesto. Lo siento, pero... Buscáis esto... Os lo pongo por aquí por el chat. No, no se ve bien. Ya te digo yo que no se ve bien. Buscaros esto y os lo descargáis. Y probáis teselación. Ponéis modo test y activáis la teselación. Vais a flipar. Así entenderéis de qué hablo cuando hablo del juego. No es por el vídeo. Veo nublado a veces. Ah, vale. No, pero aparte que se ve asqueroso. Vimos más, mira. 17 de abril 2011 y grabado con una videocámara de una tele. O sea... ¿Sabes? Que no... Cuando tú veas el dragón este en tu casa... Cuando veas esto en tu casa... Modo test. Lo ponéis al máximo y... Para probar la teselación. No demo ni benchmark. Modo test. Bueno, yo es que del 2011 no toco esto. O el 2012. O sea, ya no he de 8 años que no lo uso. Pero os recomiendo que lo descarguéis y lo probéis. En vuestra casa. Porque esto... La resolución de la tele era... No era ni 1080. ¿Vale? O sea... Y encima está grabado con un móvil. De la tele, con un móvil. O sea, y 2011. Os recomiendo que lo descarguéis y hagáis la prueba esta. Lo que estáis viendo aquí. El factor, la distancia y todo. Encender y apagar. Que lo puedes hacer. ¿Vale? Y vas arriba y vais a flipar. Como abriáis esto en vuestra casa y no grabado con un teléfono móvil. Vais a flipar. Vais a flipar. Pero así vais a entender lo que estoy viendo, valorando y disfrutando en los juegos. Y es una de las cosas. Luego está la iluminación volumétrica y un montón de cosas. Yo no sé nada de programación. Que no sepa programar no quita de que disfrute como un niño pequeño con los detalles de los juegos. ¿Entiendes? Yo no sé programar ni poner código para hacer todo esto. Pero sí sé ver que tengo ojos y disfrutarlo. Es una gozada. Ya te digo, es que lo puedes ver en todo. En las cuerdas, en las rocas, en todo. O sea, de ver unos cuadrados. Tú fíjate las piedras. De ver unos cuadraditos. Unos cuadraditos que parece un cuadrado, una caja de cartón. Y vemos que cambia la calidad del vídeo de auto original. Ah, bueno, eso también. Si estás en el directo, esto no lo dejes en auto. Te lo pones en 1080, que si no se ve fatal. ¿Qué eso pasa? De gracia, no es que tú veas borroso. Es que lo hace Twitch para optimizar recursos, igual que YouTube. Para no... porque tira del servidor, ¿sabes? Y de datos. Tú te lo pones siempre en manual. Cuando vengas al directo, manual. Por eso, yo cuando empiezo un directo... No, ¿qué? No pido más limona. Que no, hombre. Tú lo que necesites, pima más. Tú, cuando vayas a un directo a un vídeo, YouTube o Twitch, marca la resolución. Por eso, yo cuando empiezo un directo y no están todas las resoluciones, me mosqueo, corto y empiezo varias veces. Pues si tú no tienes buen internet, te lo tienes que bajar, ¿no? Y no te da. Y yo estaba haciendo directo mucho tiempo en YouTube y hay gente que no tenía buen internet y... Era broma, que nadie se me ofenda. Entonces, eso. Ponte los manuales. Descargarlo. O sea, un Ginny Heaven. Descargarlo y le hacéis el test en vuestra casa. Tú mira esto. Esto parece una caja de cartón. Un rectángulo, una caja de cartón. Activa la teselación y mira. La ascendidura, los huecos, la piedra rota. O sea, ves vida. Y se nota en la cuerda y se nota en el suelo. La cuerda parece un tubo de acero. Y le haces esto y tiene hebras. O sea, es que es... Es increíble. Y esto es 11 y hablamos del año 2011. O sea... Esto era en modo benchmark. Todavía estaban implementándolo en los juegos, pero... Míralo. O sea... Descargarlo, por favor. Es que no le hace justicia a lo que estamos viendo, a lo que os quiero decir. Y esto lo podéis ver en vuestra casa. Os descargáis el... Un Ginny Heaven. Es un benchmark. En otros directos está puesto en la descripción. En otros vídeos de YouTube más adelante. Me decidí a ponerlo para quien se lo quisiera descargar. Os lo recomiendo. Os lo recomiendo, pero que lo veáis. Que sepáis de qué estoy hablando. Que lo veáis en vuestra casa y sepáis de qué hablo. Porque vais a flipar. Cuando veáis el dragoncito este haciendo el test. Poniendo, encendiendo y apagando. Le dais aquí. Hacéis clic en teselación. Lo subís. Y activar y desactivaros. Haciendo clic aquí arriba. Lo veis aquí que sale. Son cámara... ¿Eh? Le dais a teselación. Os aparece este menú. Lo subís todo. Lo activáis y lo desactiváis. Vais a flipar. Vais a flipar. Pero en colores. Ya os digo. Un vídeo grabado con un móvil de una tele. Con una resolución 1360-768. Cuando lo veáis en vuestra casa. Uy, que no tardáis nada. Vais a flipar. Sale mejor eso que lo de las fotos que voy a subir. Pero la foto es para que veáis cómo es eso. No creo que me ponga a subir la foto. Descargaros eso. Descargaroslo. No voy a poner ahora a buscar el enlace. Pero con que pongáis eso en Google. Lo primero que sale. O en Dukatuk Go. O en donde queráis buscarlo. Porque no tenéis que estar obligados a buscar en un buscador. Hay libertad. Con que lo busquéis. No vais a tardar nada en encontrarlo. Copiar. Os pongo el enlace oficial. Ya está. Disculpad. Ha tomado por saco. Ahí lo tenéis. Ya no tenéis ni que buscarlo. Es del 2009. Pero tiene las cosas hasta para el 2011. Son solo 247 MB. ¿Vale? Entonces. Os lo podéis descargar y vais a flipar. Si solo con la imagen que ponen. Ya veis que el vídeo no le hace justicia. Ahí tenéis el enlace oficial del Benchmark. Vais a flipar. Hacerlo como os he mostrado en el vídeo. Darle a teselación. Activar y desactivar. Mientras vais viendo el vídeo. Que... Que vais a flipar. Pero... Lo que no está escrito. Vais a flipar lo que no está escrito. Y vais a entender. Cuando digo que no le hace justicia. Es que no le hace justicia. Igual pasa con las fotos. Con el juego. Y con todo. Como lo estoy viendo. Y todo. Descargarlo. Y lo veis un momento. En vuestra casa. Con vuestro PC. Y ya está. Vais a flipar en colores. Y vais a entender. Cuando digo de... Cuando estoy hablando. De lo que estoy hablando. Y lo que estoy diciendo. Este está tonto. Se toma algo. No. Es que veo cositas muy bonitas en el juego. Muy bonitas. Y cuando tienes conciencia de que el juego tiene nueve años. Flipas. Hay que tenerlo en cuenta. Mucho. Hay muchas texturas. Hay muchas cosas que no... Que se nota. Que tiene nueve años. Pero ves luego los ojos y dices. Madre mía. El amor que le has metido ahí. Las horas que le has metido ahí de trabajo. Que flipas. Así que bueno. Hablando de horas. Yo llevo doce horas en directo. Voy a ver si descanso un poquito. Y en unas horitas le damos un poquito más. ¿Vale? Y ya con el nuevo. Con otro juego. Con este no. Este habrá que acabarse el otro juego. ¿Vale? Y para hablar con propiedad. El siguiente juego es el Revelations. ¿Vale? Ya cuando nos acabemos el Revelations. Que se sigue yendo con Dires nueve. Jugaremos el Assassin's Creed 3. Y vale. ¿Come algo? No sé si comeré algo. Pues Idris. Yo ahora lo que tengo ganas es de recoger todas las cosas. Todo lo de la cama. Quitar todo. Llevarme esto a la cocina. Dejar todo recogido. Con agua. Para que al fregarlo mañana no cueste. Y descansar un poquito. Pero os recomiendo que os descarguéis eso. Y que lo probéis. Porque vais a flipar. Vais a entender lo que es. Aunque solo sea. Un pequeño aspecto. De los videojuegos. La teselación. Es increíble. Luego está la iluminación. La acción volumétrica. Y un montón de cosas. Pero lo vais a entender. Es una gozada. Así que bueno. Muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que habéis pasado por el directo. Especialmente. Los que sabéis que da un ratito a disfrutar. Espero que se haya sido. Os deseo a todos que paséis un muy feliz fin de semana. Que se me va la voz leñe. Que paséis un muy feliz fin de semana. Por favor. Intentad tratar a las demás personas. Como ustedes os tratáis en a vosotros mismos. Y siempre que podáis. Ayudad a las demás personas. Que es gratis. ¿Vale? Que solo sea porque es gratis. Ayudarlas. Un saludo y un abrazo a todos. Sin excepción. Atentamente y nada. Que ganas de jugar el juego niño. Y es que es una.